La graduación de 307 jóvenes como profesionales de la salud, egresados de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Efraín Benítez de la capital granmense, se reveló como homenaje a la generación del centenario. En la ceremonia académica, 52 graduados recibieron título de oro, expresión de la pasión sagrada de los persistentes. Otros fueron distinguidos por su quehacer relevante en la vida estudiantil, del deporte, la cultura, entre otras actividades. Coronados, 7 jóvenes como mejores graduados por su integralidad. El principal desafío, la principal responsabilidad, el principal objetivo y meta que tiene que tener un médico es vivir para sus pacientes. La dedicación al pueblo en este caso, que es gracias a su existencia, existimos nosotros, es el mayor compromiso que podemos tener. El curso que recién culmina, lo que era filial de Ciencias Médicas de Bayamo, ahora acreditada como facultad, exhibe mayor pertinencia en el claustro y promedio superior en notas. Cuando estos nuevos profesionales lleguen a sus puestos de trabajo, tendrán el reto de saber cómo conjugar eficaces prácticas médicas con la ética de una buena persona. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.